Amigos, simplemente amigos Sería estúpido pensar Llegar a ser algo más De amigos Amigos, simplemente amigos Solo eso y nada más Aunque muera por querer estar contigo Ya no tiene caso seguiendo con lo que no será Para qué engañarme si él está a tu lado y no te va a dejar Es que tú no lo sabes pero yo te quiero mucho más Quiero que llego antes y lo que yo sienta está de más Y no me queda más que ser tu amigo Y no me queda más que ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si una vez te causará Y no soportas el engaño Y estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo estaré ahí Cerquita de ti Dinámica norteña Y no me queda más que ser tu amigo Y no me queda más que ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si algún día necesitas Por si una vez te causará Y no soportas el engaño Y estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo estaré ahí Cerquita de ti Cerquita de ti